Gracias compañeros, un gusto. Me encuentro con el ingeniero Javier Amador, director ejecutivo de Landa. Ingeniero, la situación se empeora, solo dos contenedores, ahorita va una comisión para China, una feria, para ver si se pudiese llegar a negociar algo. Buenos días de Heidi, buenos días de HDH. Compañeros en estudio, sí, tenemos una situación bien difícil. O sea, de la feria, fuimos a una feria de Afusho, China, en mayo, en enero de mayo, a principios de junio, que el gobierno de la República rentó un stand en esa feria, en la feria mundial. En esa feria hicimos dos convenios, un acuerdo de dos contenedores, que ya se despacharon, ya están siendo distribuidos y comercializados en China. Yo creo que tienen que haber sido consumidos ya, por supuesto. Y un preacuerdo, una intención de compra de otra compañía de 250 contenedores, de los cuales, después de tres meses de estar en negociaciones, de mandar muestras, de que la gente catalogara y verificar el tipo de producto que teníamos, entonces dijeron que era lo mejor que había, que el camarón nuestro no tenía ninguna comparación, que ellos tenían deseos de comprarlo, pero que en ese momento solo podían comprarnos un contenedor. Por supuesto que no pudimos aceptarlo, porque teníamos, había expectativas ya fuertes de toda la industria, los 250 contenedores habían sido distribuidos de manera proporcional y equitativa, pues, entre los miembros agremiados de la ANDA y APMASUR. Bueno, nos quedamos con unos colochos hechos, como dice el dicho, y si nos preparamos ahora, justamente, quiero explicar que esa feria, el gobierno de Honduras hizo la renta del stand, de un stand de 120 metros cuadrados, donde participa parte del camarón había café. Ahora nos preparamos, ya nuestra gente está saliendo para China, hay una feria en Qingdao, Qingdao, se escribe Qingdao, China, que va a ser el 30 de octubre, al 30 de octubre, el 2 de noviembre. Esta vez nosotros, como industria, hicimos la renta del stand, el gobierno de la república nos sigue apoyando, por supuesto, en la parte logística, nos apoyan en varios aportes, digo, económicos en la materia logística. Es así que tenemos expectativas de que podamos, en esa feria, podamos revertir el proceso que hemos tenido tan negativo, de esta operación fallada de 250 contenedores. ¿Cuándo sea negatividad con el tema de exportación, ingeniero? Negatividad no, el tema comercial es complejo, por supuesto, no podemos decir que todos los comerciantes chinos son así. ¿El mercado chino no se puede decir que no va a ser favorable para el camarón hondure? Yo creo, yo tengo que decir que no, que tenemos esperanza de que sí se pueda solventar el problema, es un mercado amplio, tenemos muchísimas oportunidades, pero eso es poco a poco, o sea, consecuentemente hemos tenido nosotros expectativas, hablamos más expectativas de la esperanza, yo creo que el gobierno, y nosotros mismos teníamos muchas expectativas de parte de China, del comerciante chino, pero las cosas en comercio no son tan rápidas como uno desea. Nosotros ya quisiéramos que tuviéramos mil contenedores negociados y poderlos vender ya, pero sabemos que no es así. ¿Qué se está haciendo con tanto camarón? Bueno, esta es la pregunta del millón, estamos haciendo de todo, buscando otros mercados, siendo creativos, almacenando camarón todavía en fincas, bueno, se han cerrado fincas, por supuesto que no se han abierto, una planta que no se ha abierto, dos fincas grandes que no se han abierto, o sea, tenemos una situación bien compleja, por eso decíamos, cuando nosotros emitíamos el comunicado, era para aclarar que se había tergiversado la información, porque decía en ese momento, en las redes apareció un video donde decían que habíamos nosotros enviado 250 contenedores y nos habían devuelto 249, se los habían quedado con uno, totalmente falso. Yo quiero dejarlo bien claro, no hemos vendido los dos contenedores que se fueron para China, esos ya están, son los únicos dos, ya están comercializando, yo creo que ya se vendieron, ya se consumieron completamente, y no hemos mandado más que eso, dos contenedores que esperamos que no sean los únicos, esperamos que justamente en esta feria de chindados, de 30 de octubre de noviembre, podamos tener, colocar pedidos, decirles también de que tenemos, hay expectativas, estas situaciones complejas también abren otras posibilidades de mercado, hemos tenido contactos telefónicos de unas compañías que vienen para acá esta semana, por supuesto, yo voy a atenderlos, yo no vendo camarón, voy a ubicarlos, voy a ver qué es lo que buscan, porque tampoco nos queremos caer en... Son unas empresas que son para, que es para Emiratos Árabes, Arabia, en África, tenemos varios, varias, varias gente que... ¿Y más esas oportunidades? Bueno, por eso digo que el mercado, nosotros lo que hemos pedido siempre y lo que hemos buscado siempre es abrir nuevos mercados, el gobierno justamente va de la mano con nosotros, hemos pedido que nos acompañen con esto, ahora con esto de chindado yo sé que tenemos, estamos recibiendo el apoyo del gobierno también, y sabemos que contamos con el apoyo del gobierno, y como es una decisión yo diría que más bien posiblemente política, el gobierno de Honduras tiene la responsabilidad, la obligación de poder hablar con sus homólogos de China para tratar de forzar, no que nos regalen, pero sí que nos puedan pagar los gustos por el camarón que nosotros vendemos, que no es camarón de pirracha, sino que es un camarón gourmet, así que estamos esperando que en esta feria podamos resolver un problema, y si no vamos a tener que buscar otras oportunidades de mercado. Palabras del ingeniero Javier Amador, director ejecutivo de Landa, ante la problemática del tema de exportación de camarón, principalmente de la zona sur del país, ante otros mercados. Retorno con ustedes a estudios principales.